Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Antes de empezar el programa 472 de ¿Qué ha pasado? Hay que hacer una pregunta muy importante. Chicho, ¿por qué estás irascible en la noche de hoy? No, no estoy irascible. Acabaste de ponerte un disfraz de persona amable y feliz. Hace dos segundos estabas totalmente irritado, mal genio, estabas intocable. Porque el invitado de esta noche empezó... No, no es eso. ¿Qué pasó? No, no es por él, pero empezó con un dato de los que nos gustan. Pero antes del dato estabas totalmente impotable, Chicho. ¿Qué pasó? También tengo abierto el WhatsApp en el computador del programa. Es posible que todo Medellín vea conversaciones mías. Señoras y señores, bienvenidos a ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Iniciamos con un fuerte aplauso del público que nos acompaña en esta noche. Hoy estamos muy felices porque vamos a hablar de arte. No porque seamos unos expertos, sino porque nos gusta cuando tenemos invitados que nos hablan de arte y hacen arte. Entonces, por eso estamos contentos. Saludamos a las personas que nos acompañan y participan a través del numeral que ha pasado. Hoy, si celebraron el Día de la Felicidad, pues nos pueden escribir. Día de la Felicidad. Saludamos al equipo de producción. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Bien. La practicante no está muy animada. ¿Todo bien? Cansada. Muy bien. Saludamos a todas las personas que nos están viendo también desde sus dispositivos móviles. Y, Chicho, ¿ya estás de buen genio? Sí, estoy bien, de buen genio. Muy chévere. ¿Seguro? Segurísimo. Listo. No me mires así que me intimidas. Recibamos... Viste que monté, perdón, una foto 3D de nosotros. Monté una foto 3D de nosotros dos. No estoy revisando a menudo Instagram porque me di cuenta... No, en Facebook, que es peor. Tampoco, porque me di cuenta que eso no es que me quite tiempo, sino que se me volvió un vicio muy bobo. Te angustia, te agobia. Entonces lo desinstalé de mi teléfono. Ok, monté una foto 3D. Mi perfil de Facebook es el único que deja... Los perfiles dejan montar fotos 3D. De eso también vamos a hablar con el invitado. Bueno. No te voy a interrumpir más. Solo lo hubiéramos cuadrado del programa uno. Sí. Tiras, tiras. Quedamos 500 programas pisándonos. 500, 472, sí, señor, por ser exacto. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a quien alguna vez empezó como caricaturista y ahora es un gran artista. Él es el señor Daniel Puerta, más conocido como El Cari. El Cari. Cari. ¿Cómo estás, parcial? Bien o no. Peñita. Bien o no. Bien o no. Se me han embudido. ¿Está muy alto? ¿Cómo vas? Bien, bien, papá. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. No vamos a revelar aún por qué te dicen El Cari. Listo. Aunque muchas personas deben saber o tendrán de pronto alguna noción, pero aún no. Obviamente estos cuadros que ven en el set son de él, pero vamos a iniciar con una imagen que es una mezcla de autorretrato y fotografía. Aquí está. ¿Esto fue para qué, Daniel? Ah, listo. Eso fue el año pasado para el periódico Gente. Indigente. Indigente. Me hicieron una entrevista. De hecho, fue muy charro porque me pusieron otro nombre. Eso suele ocurrir muchísimo. Si quiere, me dicen Juan Pablo. ¿Te pusieron Juan Pablo? ¿Te pudo Juan Pablo? Juan Pablo Puerta. Ajá. Te dijeras, soy El Cari, pues, pero yo me llamo es Daniel El Cari. Daniel El Cari. Y sí, me pusieron Juan Pablo ahí. Y, bueno, ¿cómo hicieron eso? ¿Lo hiciste vos o cómo fue eso? ¿Vos mandaste esa foto? Listo, no. La foto. Bueno, yo estuve allá, pues, como en la entrevista, todo lo demás. Y me comentaron que me iban a hacer unas foticos. Hicimos las foticos. Y me pidieron que hiciera, pues, como una intervención artística. ¿Y sos zurdo? Es muy charro porque Luis fue zurdo, pero no, sos diestro. No, sos diestro. Bueno, ¿y qué estudiaste vos? Yo estudié producción gráfica publicitaria en Bellas Artes. Y, pues, realmente, con todo lo que tiene que ver con gráfica, he hecho muchos estudios. Sí. Pero de lo que realmente, pues, como que me gradué, es de producción gráfica publicitaria en Bellas Artes. Hice estudios de artes plásticas en la Universidad de Antioquia. Hice estudios de 3D. Hice estudios de artes gráficas, pero lo que tiene que ver con las impresiones y los acabados. En todo este rollo me he metido yo. Y todo empezó con la caricatura y los cómics, ¿o no? Todo empezó con la caricatura y los cómics. Pero hablemos del 3D. Es que me han preguntado varias veces, viste que ya Facebook tiene hace seis meses 3D y que ya como que la gente está empezando con las cámaras duales a hacer cosas. ¿Has visto algo? No, pero eso realmente yo creo que ya es otro tema. Yo creo que es más de cómo juega la aplicación, como con programación y estas cosas. Pero así pues como con los acabados artísticos, de pronto como el 3D que es de Pixar, de Walt Disney, las películas de cine que no se tienen acostumbrados, no sé realmente. ¿Vos también haces animación? Yo hago, no, yo realmente, pues de hecho yo empecé toda esta carrera mía por la animación. Porque cuando yo estaba más pequeño, realmente lo que me inspiraba pues como a dibujar y todo lo demás era todo lo que veía de Disney. Dibujos animados. O sea, el flechazo mío ocurrió una vez que dieron un detrás de cámaras de Moisés, de la película que hizo Walt Disney de Moisés. Pero muy joven vos. Sí, sí. Porque a ver, hablemos un poco de los que nos tocaron a mí, a nosotros. A mí, por ejemplo, de cuando niño, dibujos animados, los superamigos, pero los piecitos. Los piecitos. El pájaro loco. El pájaro loco sacaba mucho cómo era que él hacía las animaciones. Ah, sí. Que mostraba el dibujito, la hoja. Descubría un poco ese mundo. Era como él mostraba ese detrás de cámaras en medio de sus tiros. Bueno, me parecía muy de locos Topollillo, por ejemplo. Que no era animación, pero era como... Era un títere. Pero nunca le vi los hilos. También Heidi. Uy, abuelito. Centella. Centella, que era manga. Pues anime. Centella era el del carro. Cierto. El de una moto. Una moto. No, el del carro era Meteoro. Meteoro. Ah, Meteoro, Meteoro. 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 Y He-Man, que hay muchos memes de He-Man. Y Skeletor. He-Man y los Thundercats. ¿Te tocó He-Man? Pues, pero es que igual He-Man lleva como 30 años ya cuando... Bueno, porque está en Netflix, pero... ¿Está He-Man en Netflix? Sí. No. Sí, señor. Y los maestros del universo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y también nos tocó el Capitán América, que nunca lo entendí, pero es chévere. ¿En América tieso? O en cómic. Eh, Capitán... En Dibujo Animado, alguna vez mostraron cómo eran los viejos y eran muy tiesos. Entonces, ¿a vos te tocó qué? Moisés, ¿y cuáles son los de tu generación más o menos? Yo creo que mi generación puede haber empezado con El Rey León. No. Todo ese drama de Mufasa. No. No, qué joven. Se la vimos en cine. Y lloraste con El Rey León. Al parecer, si uno no llora en El Rey León, no tiene alma. Pero Peña no ha visto El Rey León. Ah, voy a decir algo bien fastidioso. ¿Lo digo? Diga, diga. Yo no me lo he visto en cine, pero sí en Broadway. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y es la misma historia? No, obvio. Exacto. ¡Claro! ¿Y lloraste? No, me dormí. Un poco, ese estaba muy cansado, pero... Lo dan todo el año, El Rey León. ¿Y cómo es la fiesta en escena? Se ponen unas máscaras, algunos se ponen unas máscaras con el personaje, otros son marionetas, y hacen la voz manejando, por ejemplo, el que es como un pájaro, hace la voz así, otros son unas máscaras que tienen la cabeza del personaje aquí encima, otros son maquillados, tienen músicos, no, es un espectáculo genial. Eso es bastante bacano porque es igual esa película es larga. Es tremendo, es tremendo. Esa película es larga. En cada cabina hay un músico que toca diferentes instrumentos y canta, entonces, ¿no? Es genial. Pero bueno, para olvidarnos de ese tema, veamos esta imagen que es una producción tuya. ¿Esta es reciente o no? Esa es reciente, esa es del año pasado. Pero me gusta ese aire como cómic sesentero un poco, ¿no? Ajá, de hecho, digamos que como el movimiento que me ha inspirado más como artísticamente es el pop, el pop art, o sea, como del estilo de Andy Warhol, de Roy Lichtenstein. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, esta generación, este tiempo, está marcado aún por el pop, pero el pop se ha convertido en otras cosas, pues las cosas populares ya son otras cosas. Y esta imagen está inspirada en... ¿Tu novia? No, en esa búsqueda de la belleza constante de la mujer. Ya. Y hasta dónde nos puede llevar. De hecho, lo que tiene acá son las... pues que es como un tatuaje. Encima de la ceja. Encima de la ceja. Son las medidas perfectas del cuerpo de una mujer. Ya. Haberle puesto los ojos así, también fue como... listo, estamos como con un tema de la belleza, pero la belleza, ¿qué tan...? ¿La belleza qué? ¿Qué tan... qué tan relativa que es la belleza? Sí, claro. Y podemos llegar hasta un poco de eso. Sí, subjetiva. Igual esos 90, 60, 90 son bastante subjetivos. Sí, sí. Numeral, ¿qué ha pasado? Escriban, por favor, con numeral, ¿qué ha pasado? Para que pregunten, saluden, digan si celebraron el Día de la Felicidad. Pero hay una pregunta, ¿cómo... cuál es la técnica ahí? O sea, ¿cómo la...? Yo la veo acá y digo, ah, no, eso es 100% digital. Esa es digital. Esa es digital. Es completamente digital. Sí, listo. Muy bien. Hay... bueno, no sé... hay muy... muy... muy claras muestras de que fuimos tendencia, porque están escribiendo, o los últimos numerales, ¿qué ha pasado? Están escribiendo, ¿qué ha pasado con la educación de los niños que ahora no dejan... que ahora dejan... los dejan ver porno? Y entonces hubo que pasar ese mensaje así rápido. Pero igual lo leíste, ¿verdad? No, 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 pero... pero no lo otro que dijo, entonces hay que pasarlo así rápido. Muy bien, numeral, ¿qué ha pasado? ¿Vemos otra de tus producciones? Entonces, aquí está. Esta me llamó la atención, ¿cómo llegaste a ese proceso de separar la imagen con estas líneas? Pues, como si se... como hablarlo, como si se derritiera un poco el dibujo, si se separara, si se desprendiera. Listo. Bueno, esta técnica también es digital. Digamos que, ¿cuáles son nuestras herramientas ahora? Las herramientas ahora artísticas también han cambiado a lo digital, ¿cierto? Sí. Nosotros podemos seguir conservando el acrílico, el lienzo y todo lo demás, pero es como si en la época que solamente hacían, en la media que solamente hacían, vitrales y mosaicos en las iglesias con el vidrio, no hubieran pasado al óleo. Entonces, estamos en una transformación que es digital, entonces el arte también tiene que atacar en lo digital. Y te cansas a veces de lo digital, cuando decís, uy, no, no más pantalla, no más mouse, no más lápiz. La verdad es que sí, pero intento fusionar muchas técnicas, digamos que, pues es como que me las hoyo mucho con todo, entonces, sí, me gusta mezclar bastantes técnicas, se llama Mixel Media. Pero la facilidad de lo digital en cuanto al tema de la rapidez, de no ensuciar mucho, de los materiales, el tema de corregir, pero eso hace parte del proceso, todas esas cosas hacen parte del proceso. Pero a veces te pones retos en lo digital de decir, bueno, esta la va a hacer sin corregir, ¿cómo salga? Y si hay mancha, va a aprovechar la mancha para algo, para que haga parte de la composición. Para que haga parte de la composición, sí, eso puede ocurrir en el proceso, en el proceso ahí creativo puede ocurrir. Esta, por ejemplo, la del señor, pues que tiene como la proporción ahí, lo que quise hacer y el concepto que quise dar como con esa ilustración, con esa obra, era de el consumismo, como cada uno de nosotros está ya marcado por eso, pues estamos en una época también, pues es muy intenso porque solamente podría pintar sobre lo que vivo, sobre lo que he visto y sobre lo que, pues porque ahí realmente es donde está la inspiración, ¿cierto? Sí. Porque es como muy difícil pintar, obviamente, digamos cosas así, en dúo, si yo no soy de... Claro, claro. ...región. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A no ser de que hayas hecho una investigación bien profunda, pues, del tema. Sí, pero ya es un tema más investigativo. Sí. Esto ya, digamos que, como es un tema tan profundo, es un tema que uno vivió, entonces, digamos que lo que uno está plasmando se siente diferente, o por lo menos eso es lo que se quiere. Entonces, en este caso, esta obra habla del consumismo. Lo que está haciendo ahí, la parte de arriba, es transformando una persona en un código de barras, porque así es que, pues, digamos que de alguna manera nos venden todo ahora. Claro. Nos venden todo y eso es lo que tenemos, pues, como el chip en la cabeza, aunque no lo veamos, ese chip del código lo tenemos... Somos código de barras y likes, al parecer nos ven así. Bueno, vamos a un corte. ¿Estás nervioso? No, no, no. No, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, vemos la primera pista. El cari es por el cariñoso. El cari cortado. El cari cortado o el cariñoso. A ver, una pista. No, no, ya, ya, ya. Vamos a un corte, ya venimos, sí, ya regresamos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Estamos en ¿Qué ha pasado? Estamos hablando con el cari. No vamos a decir por qué le dicen el cari, pero es el autor de estas obras que hay aquí, adornando nuestro set, que van a estar, pues, todo este año aquí adornando nuestro set. Muchas gracias por donarlas. Se puse nerviosito. Un saludo a Jefer Toon, que es un ilustrador muy teso, nos ha ilustrado. Muchas gracias y te mando un saludo, dice que este programa le gusta mucho, pues, obviamente, es su área, su disciplina. Hay varias fotos que quisiéramos compartir con vos, que habíamos seleccionado, no habíamos seleccionado, el panda, el gran panda nos mandó y nos dijo, este man sabe explicar el por qué este cantante tiene tantas obras de este man. Esto, eso que tiene, este es J Balvin, eso que tiene J Balvin en el cuello es una obra de arte. Sí. Carísima, caray. Son como unas manos cercenadas de Mickey Mouse o algo así. Exacto. Sí. Sí. ¿Y quién hace esa obra? ¿Quién es? Es muy bacano que lo digas así, Peña, porque realmente es el concepto de caos. Un artista que se llama caos, es un artista norteamericano urbano, se ha enfocado, pues, como en rayar todas las calles de Nueva York. Sí. Todas con... Es grafitero. Es grafitero. Es grafitero desde los 90 y fue evolucionando también hasta meterse en las galerías. Entonces, digamos que el medio del arte es tan hermético que antes no dejaban que artistas como este entraran porque, de alguna manera, están regalando su obra, pues, en la calle. Ah, claro. Pero, como también, pues, como evolucionan los tiempos, los movimientos, van saliendo vanguardias y todo lo demás, se popularizó tanto que hubo que hacer un acuerdo con ese artista para que realmente entraba a las galerías. Y ahora se convierte en uno de los artistas que más vende. Pero entonces él usa estas imágenes pop y les hace una especie de sacrilegio o algo así. ¿Qué pasa con él? Hace una irreverencia de la imagen pop, quizá. Sí, ¿qué pasa con él y con el concepto y, digamos, como con la historia de Caos? Es que Caos trabajó 20 años en Walt Disney. Ah. Y... 20 años en Walt Disney. Por eso ahora vuelve nada de sus personajes. Claro, ahorita vamos a hablar un poco más de Caos porque hay un dato que fue el que me sacó de quicio antes de empezar. De una vez, Caos vendió una obra en un millón de dólares. Y la obra en un millón de dólares, pues no es esta, pero es... Pues esta es una foto, quiero que la muestren esta. Exactamente. Esa es la foto de Caos que costó un millón de dólares, vendió en un millón de dólares. O sea, es un Bob Esponja. Por amor a Cristo. ¿Por qué costó un millón de dólares un Bob Esponja dibujado por un señor que no es el creador de Bob Esponja? ¿Qué eres agua? Además del fallecido creador de Bob Esponja que murió hace unos meses, ¿no? Y que no recibió un peso de ese millón. ¿Pero por qué? Eso, ¿cómo hace para...? O sea, tiene que ver con esa parte del graffiti que es un poco como un arte que va en contra de la ley o que está al margen o es... Sí, ¿por qué...? Pues ¿por qué se le permite usar esa imagen que es un derecho registrado de autor? Bueno, ¿cuáles, digamos, son las permisividades que tiene el arte en cuanto a eso? Y es que el arte es como de valor para los seres humanos. Más que todo, pues, como especie, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos adentramos al mundo, si pertenecemos a este mundo y estamos muy metidos ahí y en el consumismo que hablamos, pues es fácil llegar y decir que algo hay que registrarlo y todo lo demás. Pero ¿qué hace un artista normalmente como estos? Se sale y empieza a ver el mundo como por fuera. Ya. Como para que se entienda mejor. Empieza a ver el mundo como por fuera. Entonces, lo que está haciendo es mostrando una época en la que consumimos Bob Esponja. Eso en 50 años va a ser como Aske en esa época veían Bob Esponja. Bueno, y también voy a darle valor en él. Yo tengo uno de caos. Tengo un caos. Un caos. Eso es un caos. Eso es un Bob Esponja, pero es un caos. Pero es un caos. Puede ser eso también lo que le hago. ¿Esta foto? Es un moreno. Es un moreno que en 20 años va a decir, ¿cómo así? La gente usaba el pelo así. Sí. Pero él era una persona de bien. Estaba en el borde de lo ilegal. Sí, una persona de bien. Una persona de bien. Bueno, veamos la siguiente imagen tuya. Siguiendo con toda esta estética pop. Yo la repetí como para que se viera así más guarjolesca. Esa me gusta. Guarjolística. Esa me gusta mucho. Guarjolera. Mucho. Notorious B.I.G., también conocido como Biggie. ¿Por qué escogiste este personaje? Este personaje es la representación de la cultura urbana, ¿cierto? Es una de las representaciones de la cultura urbana y del movimiento hip hop ya en la música. Sí. Ustedes saben que todas las disciplinas artísticas que hay, está el canto, la danza, la pintura, la arquitectura. Y cuando algo se considera un movimiento artístico es porque está en todas esas disciplinas artísticas. Vamos a hacer una pequeña pausa porque aquí surge una duda muy importante que creo que es menester analizarla. Escogiste a Notorious B.I.G. para hacer una obra de arte, la cual está muy, muy bella y atractiva. Pero ¿por qué no escogiste a uno de tus ídolos de la música, por ejemplo, a Diomedes Díaz? Porque uno diría, un artista, mientras que está en su taller, oye un poco de Telonius Monk y luego se pasa a Jacopastorius y luego se va a oír un poco a... No, a Burt Baccarat, ¿qué se llama? No, no es que todo se le va a... Burt Baccarat es que se llama... Dave. O Dave. Y ahí, bueno, en fin, un montón de cosas. Sí, y no, resulta que no es Miles Davis ni nada de esto, es Vallenato, Plasco, Papá. Vos pones en serio, mientras está haciendo a Diomedes, duro. Y luego decir, no, oigamos algo un poco más mundano, tú, reggaetón. Reggaetón. Ese es tu Vivaldi. Mi Vivaldi. No, realmente, ¿qué pasa? No sé, pues... Sí es particular, además, ¿no? Sí, es muy particular, pues realmente sí me siento muy particular en ese sentido, porque yo puedo estar escuchando Diomedes y enseguida pongo Kurt Cobain. Pero si es que la imagen es uno en una película, hermano. Claro. Ahora este man, ay, casi canto, pues, cantando La Esposa del Rey, pues, no me puedo decir niquiera el nombre. Sí, sí, sí. Cantando así, Vallenato, y dibujando, uy, mira lo que me quedó, muy loco. Como Jackson Pollack, mandando así los pincelazos, pero... Y con trapeadora también. Eso, y con trapeadora, pero sonando, yo no sé, Patricia Terán. Ya que tiene la trapeadora. Sí, sí. Hay otra foto que no podemos dejar pasar por ahí, yo tengo tres fotos, esta es la segunda foto que... Ahí está J Balvin otra vez, con un señor que es un DJ, me dijeron quién era, pero no recuerdo, no puedo concebir que haya un tipo en chanclas. ¿Vas a preguntar por el Tony, la escultura de atrás o por las medidas del DJ, del sombrero? No, el tipo está de chanclas, de sombrero, pantaloneta, chompa y chanclas. No, bueno, olvidémoslo. El Tony de atrás, el tigre de atrás, es otra obra de arte, Balvin en su cuenta de Instagram, a veces pone muchos muñecos de esos, y resulta que no son tan muñecos, esos son obras de arte. Obras de arte. ¿También es de caos esta o no? No, esta es de un artista que se llama Ron English, es también norteamericano, y también se ha, digamos, metido con el movimiento del hip hop. Entonces, ellos lo ven como una representación, y Balvin, y digamos que muchos artistas que realmente están metidos en el cuento, como les digo, del movimiento del hip hop, que saben que el reggaetón, el trap, el rap, todos hacen parte del hip hop. Sí, son como unos derivados del hip hop. Eso, entonces, ellos saben eso, y lo que están haciendo es apoyando la cultura, el movimiento artístico desde muchos, desde muchas disciplinas y desde muchas áreas. Pero me equivoco, o esta escultura que se ve del tigre, Tony, del cereal, es una crítica que se hace, ¿a qué pasaría si este tigre se alimentara siempre del cereal? Del cereal. Que es totalmente dulce, ¿no? Sí, ese fue muy diferente, pues, como con el tema de, de, como de la gordura, pues, en Estados Unidos. Del consumo, sí. De la obesidad en Estados Unidos, del consumo y, y sí, como pues, pues, como terminar la gente. Sí, hablando de estos cereales, ¿vieron la nueva imagen del elefante que te gustó? Es, a mí me parece muy bacana. Melvin, de Melvin. A mí me parece que le faltó un poco de labio. Labiecito. De labio, pero está, digamos, está más fresca la imagen de... Sí, está más fresca, digamos que eso es lo que pasa ya en cuanto a lo que tiene que ver con el diseño, ya se vuelves como por tendencias. Claro, veamos un cuadro tuyo, estás vendiendo ya cuadros, exponiendo... ¿A millón de dólares, Melvin? Este me gusta mucho. Y tu firma son los labios, que hemos visto en algunas de las imágenes. Ajá, yo no sé por qué me dicen que los labios es algo que me representa, pero sí. Ah, entonces, a vos te dicen es el cari por el caries. ¿El cari? No, no. Oíste, y tenés otra firma que no solamente, pues no tenés que decir cuál, obviamente, que solamente vos sabes o que alguien sepa, que metes entre el cuadrito ahí como tal, así como un asterisquito, una cosita como... No, realmente. Un subliminal. No, un subliminal no. ¿Y ya has expuesto? No, no he expuesto todavía. Pero si yo te encargo un cuadro, pues eso sí lo has hecho, si has podido comercializar tus cuadros. Sí, sí, sí. Es más, de eso ya vivís. Claro, claro. Digamos que lo mío empezó sobre todo por un tema financiero. Empezó, o sea, seguía con la gráfica, pero mi gráfica aplicaba mucho para la publicidad. Sí. Entonces, realmente vivo del arte aplicado a la publicidad, a los medios publicitarios. ¿Tenés un sitio web, incluso, donde está tu portafolio? Sí, tengo un sitio web, tengo un estudio, un estudio de publicidad. ¿Que sos vos solo o te acompaña alguien más? Tengo, es un estudio familiar. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, sigamos con temas musicales. Vamos a ver una imagen y vos nos vas a decir por qué vamos a mostrar esta imagen. Digo. Dime tú, dime tú, no sé, dime. Dímelo tú. No sé quién es, no sé quién es, es porque se parece a un, yo me parezco uno y ahí, ¿o qué? No, evidentemente no. Es verdad que te sabes las letras de rebelde. ¿Y las cantas en el mismo tono que yo las canto? Ajá. ¿En serio? ¿Haces falsete y todo? Claro, falsete. Claro, leí, claro, falsete. Pero es que es así, es con toda, papá. Este es un tipo lleno de sorpresas, ¿no? Claro, es con toda, papá, uno canta rebelde y la cantas con toda. O sea, se sabe datos de arte muy importantes. Le gusta Jean-Michel Basquiat, hace arte, hace publicidad. Le gusta el vallenato clásico y se sabe las letras de rebelde. Es una caja de Pandora. Uno no puede cantar Sálvame sin gritar. Sin sentimiento. Sí, sin sentimiento, compadre. Si uno no tiene sentimiento al cantar Sálvame, no. Mira, resulta que una vez iba transitando por las calles de Medellín y vi una valla que decía Rediseña tu cerebro. Y me llamó mucho la atención porque yo estudié diseño gráfico. Y en ese entonces en la universidad había diseño gráfico, de modas e industrial. Luego me di cuenta que llegaron otros diseños de espacios, pero todos tenían que ver con lo estético, ¿cierto? Sí. Entonces dije, ¿cómo carajos uno rediseña su cerebro? Luego me di cuenta que era obviamente una artimaña más de todas estas tendencias neovanguardistas para sacarle plata a la gente y para decir todo lo que has hecho en tu vida es una basura. Acá te vamos a rediseñar, pero el cerebro. Entonces, casualmente, días después llegaron y pautaron en este programa los de diseño cerebral. Y aquí está el comercial que pauta, por fortuna, pauta en este programa. Diseño cerebral, la carrera del momento. ¿Quieres estudiar diseño gráfico? Sí. ¿Quieres estudiar diseño industrial? Sí. ¿Te gusta el diseño de modas, el de vestuario? Sí. Por favor, estudia el diseño que sí está de moda, el que sí te lucrará y no te va a convertir en un súbdito de las ejecutivas ni un freelance que paga salud y pensiones. Estudia diseño cerebral. En la Facultad de Diseño Cerebral de Unipaila, te convertirás en un profesional idóneo y soberbio para cambiarle la vida a los demás. En nuestro abstracto Pensum, verás abstractas materias de contenido abstracto como Superioridad Moral 1, 2 y 3, Consultoría de Felicidad, Semillero de Falsa Humildad. Y todo esto con nuestro enfoque en programación neuronal y biomática. Lleva tu título de coach de felicidad, coach de modales, coach de imagen y coach de cualquier maldita que se te pase por la cabeza. Porque todo lo que está aquí se te cumple. Gracias. Entonces puedo pagarles duende. No, pero si no pagas el semestre, no se te cumple. Porque el mundo no necesita personas que hayan invertido plata y tiempo y esfuerzo en una carrera profesional. El mundo lo que necesita es más coaches. Y es verdad, estamos bajitos de coaches. Bajitos de coaches. Necesitamos más. Hay más. Eso necesitamos más. Más coaches, por favor, por amor a Dios. Hay otra foto, llegó Andrés. Adelante, vamos con ella. Hay una foto que nos va a contar una historia. Y esta es de vieja data. Esta es del 2013, pero con sentimientos de vieja data. Ah, bueno, qué contar. Puerta no dibuje en clase. Dice, ja, 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 ahora vivo de esos dibujitos. Viene con una dedicatoria. ¿Alguna profesora que te la ha montado? No, y no solo a mí. De hecho, esa imagen, cuando me dio por publicarla en las redes sociales, generó bastante ruido por lo mismo. Porque resulta que esa profesora le había dañado los sueños a mucha gente. Qué triste eso. ¿Será que es de esas personas que ven el arte como algo secundario o accesorio? O sea, esas bobaditas, usted no va a hacer nada con eso. ¿Qué pasa mucho también como con la música, con la poesía, la escritura, etcétera? Exactamente. La danza. A mí, por ejemplo, me frustraron la danza. Yo hubiera sido bailarín. Contemporáneo, lo que tenés que ver en los corredores de Telemedellín ensayando. Dando vueltas, sí, sí. Billy Elliot, básicamente. ¿Eso pasó con Rocío? Eso pasó con Rocío. ¿Y era profe de qué? Era profe de matemáticas. Yo creo que era un tema también de que cuando la dibujaba, ella no se veía con el asunto. Debe ser un... Se delicó. Se delicó. Se delicó. Vaya uno a saber por qué. Se delicó. Bueno, vamos a ver otra imagen, pero ya ahí vos nos vas a explicar si es tuya o... Listo, no. O si cometimos un error. Aquí está. Ah, es mía. Un monstruico. Pero es que este monstruico ya es más 3D. O sea, todas las imágenes que hemos visto han sido un poco más 2D, o sea, planas. Esta ya tiene volumen y hace parte de un reel que está en tu canal de YouTube. Ajá, sí. Sí, exactamente. Pero este, como decía ahorita, es para terminaciones publicitarias, ¿cierto? Su finalidad es la publicidad. Entonces, no es un tema tan artístico. Es más de diseño gráfico como tal. Y cuando estamos haciendo piezas para diseño gráfico, aunque hay un punto artístico, no es tanto de expresión. Es más de brindar un servicio a alguien que tiene una necesidad con respecto a cualquier producto. ¿Y alguna vez te lo han recriminado tus colegas o compañeros? Es como, ah, maldito vendido, hacer publicidad, caspa. Es caspa, sí. Es caspa comercial. No, sí, eso pasó mucho, sobre todo en los primeros semestres de diseño. Pero hay que comer. Hay que comer. Hay que comer un poco. Hay que comer un poquito, es verdad. Sí, 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 sí. Y entonces... Eso es importante. Y también me encontré con eso en la carrera de artes plásticas, que ya tenían ese rayón en la cabeza de no ser muy comerciales, que es como una palabra que ya se volvió como un estigma muy feo para esas cosas. Viene acompañado de dos palabras. Puede ser, el comercial viene acompañado de caspa comercial o maldito comercial. O cerdo. O cerdo comercial. Cerdo comercial. Va a saludar, Peña, a David Castro. Dice, tiempos aquellos, tiempos aquellos. Y manda una foto que ya les voy a describir. Y recuerden saludar al único televidente en Río Sucio, Caldas. Un saludo, David. Claro, David, un abrazo. Lo que mandó David es una real pieza. ¿Qué pasó ahí? Se tomó como un ácido ese computador. Esto es una real, lo voy a leer, las diez primeras de esa época. Ojo, ojo, esto es un conteo de Radioactiva de hace ya varios años y ojo a lo ecléctico del listado. O sea, podían pasar del rock al grunge y luego al pop. Decir las cinco primeras. Vamos a hacer las diez primeras para que miren un poco lo que pasaba. La primera era La Soledad en 1994. La Soledad de Laura Pausini. La Soledad de Laura Pausini. Después Lamento Boliviano de Nanitos Verdes. Después Extraño Triángulo de Amor de Frente. No la recuerdo. Bizarre Love Triángulo. La original es de New Order. Ah, la de New Order. Esta es la versión acústica que hacía Frente. Ah, no. Por Dios santo, no la recuerdo esa versión. El señor Matanza. El señor Mano Negra. ¿Todavía era Mano Negra? Mano Chau. Era Mano Negra. O era Mano Chau. Mano Negra. Mano Negra. Afuera de Caifanes. A Crastes Domes. Caifanes que tocó recientemente en el Vive Latino y creo que va a venir a Colombia en un par de meses. Viene a Colombia. Viene a Colombia Caifanes a 250 garras la boleta. Con los originales. Viene con los originales Caifanes. Yo sé que no te está importante este tema. No, 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 sí le importa. En el Movistar Arena, en Bogotá, 250 garras la boleta. Y este fin de semana, Lenny Galvis. Lenny Kravitz el sábado. Listo. Después Crazy Erosmith, que el video creo que fue el que lo disparó. Pares de venir, desacados. Uy, que desacados era una bandota. Sí. ¿Y por qué el video disparó a Crazy? Porque era con Alicia Silverson y la hija de... Que se volaban. Ah, no lo viste, no te tocó. No, así que querían saber qué hacían. Lib, se metían, se volaban en un carro y después se tomaron las fotos en bola. Ah, ya, ya. Pero no mostraban la foto en bola. No, no era en bola. Después, el canario. No me pises que llevo chanclas. ¿Por qué carajo nos tocó? ¿Qué hicimos nosotros para que nos tocara esa época? ¿Te acuerdas de esa canción? No me pises, no, por fortuna no. Gracias a Dios, no te acordás, el canal, gracias a Dios, a Coderme existe y no podemos sonar la canción aquí. Se llama No me pises que llevo chanclas. Pero ya que estamos hablando de música, vamos a hablar de música un poquito más actual. Hablar, sí, vos nos vas a hablar de por qué vamos a mostrar la imagen de esta persona. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Por qué estamos mostrando en un programa donde nos acompaña Daniel Puerta, artista, publicista, una imagen de Adam Levine, el vocalista de Maroon 5? Ajá. ¿Por qué? Es porque la novia mía dice que yo me parezco mucho a él. ¿Te adora? Que yo, si yo tuviera más tatuajes. Ella quiere que yo me tatuee así. Sí. Ella quiere que yo me tatuee así. Donde dice California, ¿qué te pondrías? ¿Itagüí o qué? ¿Dónde vivís vos? Calatrava. ¿Dónde vivís vos? De Zampío me voy a poner. ¡Zampío! Bien. Pero es cierto que tenés la foto de él en tu celular y que a veces lo miras y decís, eh, matan chiquito. Es el, el, ¿qué? Sí, es el tipo de hombre que le gusta a mi novia. ¿Y a vos? Entonces, eso es como, como ella me quiere ver a mí y ella dice que ese es muy permitido. No, pero eso no es muy triste. ¿Cómo? Eso no es muy triste. Es posible que piense en ti en varias ocasiones, piense en él. Sí, es posible. Sí. O que pensemos en él. Todo se dijo en este programa. Hay dos mensajes, Peña, que hay que leer sí o sí. Andrés Ocampo dice, saludes al vecino que me ayudó a ganar dibujo técnico. Ah, claro. Andresito. Andresito, claro que sí. Y le ayudé. Y ayudaste a ganar dibujo técnico en serio. Le cobré, pero le ayudé. Esos son los saludos que... Es que le cobré, pero le ayudé. Es que hay que cobrar, claro. Hay que comer. Estos saludos son muy importantes, son muy importantes. O sea, gente agradecida que aprovecha el momento para enviar ese saludo que quizá antes por vergüenza no lo dio. No, qué lindo. Y dice, Mijín, un saludo de los panas del póker de las Márgaras. Eso es un saludo en clave duro. Es una pandilla. Es una pandilla. Los salvatruchos. Si el póker no es que juguemos, no. El póker es que de ahí sacamos como los alias. Entonces, el uno es el A, el otro es el 9, el 5. Ya. Y hay otro, perdón, Peña, dice, ¿quiere sorprenderse? Investigué a Damien Hertz. Damien Hertz. Damien Hertz. Entonces, lo busqué en Google. ¿Y está ahí ya? Está, es un señor un poco tostado. Dice, Leina Dart, dice, ¿quiere sorprenderse? Aquí está. Entonces, yo fui a Google. Sí, ¿sabes por qué lo dice el Chicho? Porque, por lo que decías de la obra del Bob Esponja, porque Damien Hertz es el artista vivo que más vende en este momento en el arte. Y, pues, los números son que podrían comprar hasta ciudad completa. Sí. ¿Y es de dónde? Él es inglés. Él es inglés. Entonces, y las obras de él son muy, muy contemporáneas que también harían esa pregunta como, hey, ¿por qué? Eso me pusieron lo que era. Y es él. Ese es Damien Hertz. Y a mí, este lado, lo pusieron a hacer a mi hija como en segundo, un ejercicio así, cogiendo papelitos y pegándolo en una hojita. No, pues, este es puntillismo. Arrogadas. Que se necesita de muchísima paciencia para lograr una obra con puntillismo. Pero sí fue el trabajo de colegio de mi, de escuela. Pero hemos hablado más de arte contemporáneo y arte pop, pero de los clásicos y todo esto, ¿cuál te gusta? Clásicos. Digamos que cuando uno, casi que todos, cuando arrancamos con artística en el colegio, uno admira mucho a los renacentistas. A Leonardo, Miguel Ángel, a Rafael, para que se vea diciendo las tortugas ninjas, pues, pero sí, esos son los artistas que uno tiene como referencia de que hicieron un gran trabajo en la época del renacimiento. Ellos estaban buscando la divina proporción en esa época. Entonces, era un movimiento totalmente diferente. De hecho, era más artesanal. Cuando buscas divina proporción, sacas tu teléfono y Adam Levine. Lo ves ahí. Adam Levine. Ya que estamos hablando de animación y de ilustración y de las tortugas ninjas, Warner va a sacar en próximos días un dibujo animado que se podría llamar, no sé cómo se llama técnicamente, si es un mix o un match, yo no sé cómo se llama eso, pero es Batman con las tortugas ninjas. ¿Viste algo? No. Es bastante extraño. Sí, es bastante extraño. Sí, Batman con las tortugas ninjas de Warner. Ahí sí que entra lo que decíamos ahorita con respecto a Cabo, eso sí tiene que ver más con temas comerciales. Claro. Involucrar esos dos personajes, esas dos series que tienen tanto recorrido, pero bien. ¿Y cuál es tu serie favorita? ¿De tu infancia y de estos momentos? ¿Serie favorita? Sí. Estamos hablando de... ¿De infancia y de estos momentos? Estamos hablando de televisión. Sí, sí. No, serie de serigrafías. Es verdad. Listo. Serie de televisión. Mi preferida ahora es Rick and Morty. Rick and Morty. Uy, es muy buena. Rick and Morty. Que nació en Adult Swim. Adult Swim. Y ya se volvió de consumo masivo, ¿no? Sí, es bastante tesa y si ven, pues como los acabados y las ilustraciones son descuidadas. Con toda la intención del mundo, porque realmente no es una ilustración para que la vean niños. Realmente el contenido es bastante pesado. Sí, es muy adulto. Entonces, generar que un niño rechace de entrada las ilustraciones es evitar que entre ese contenido. ¿Y de tu infancia? De mi infancia, es que tengo muchas buenas, pero yo creo que lo que más vi fueron los Simpsons. Los Simpsons. Eso es lo que más vi. ¿Todavía? Sí, todavía. ¿Todavía? ¿Te gusta? No tanto, pero sí, todavía pues como que me acuerdo de los chistes de la época y sí me río bastante. Bueno, Chicho, esto te interesa. Díme. Hay una invitación para mañana. Aquí está la imagen. Qué pena con vos. Es una stand-up comedy. Stand-up comedy. Un comino, una cuenta en Facebook bien divertida, va a hacer stand-up comedy en la Casa Teatro del Poblado. Este stand-up, estoy hablando con ellos, yo vi ya a Javier, fue el primero que hizo stand-up comedy. Javier Rodríguez. Javier Rodríguez. De la Cámara de Comercio. Sí, fue el primero que hizo stand-up comedy, no sé si en Colombia, pero fue de los primeros que se paró a hacer stand-up comedy, ahora está con Juan Moreno y con Juan Carlos Maso, y pregunté mucho, yo, hey muchachos, no puedo ir a verlos porque tengo que trabajar, pero ¿cómo va a ser? Cuéntenme, por favor, cuéntenme. Y vi algo de lo que ellos grabaron en algunos ensayos y van a estar juntos, van a ser juntos, es una puesta en escena muy chévere, si pueden vayan, se llama Qué pena con vos, con Javier Rodríguez, Juan Guillermo Moreno, que es un man que tiene un humor súper fino, y Juan Carlos Maso. Vayan, que van a estar en la Casa Teatro Poblado mañana jueves a las ocho, ocho y media de la noche, no podemos ir. No podemos ir, estaremos en este programa cumpliendo con todos ustedes, vamos a un corte, ¿les parece? Vamos a un corte. Bueno, ya venimos, señoras y señores, esto es que ha pasado con el cari, que puede ser por el caribú, el animal que tiene unos musquichitos, el caribú. Tampoco, pero se está acercando ya, Dios mío, ya venimos. Estás viendo, ¿qué ha pasado? Estamos en ¿qué ha pasado? con el cari, autor de las obras que hay en el set esta noche, y que tiene mensajes con el numeral ¿qué ha pasado? El cari, ya puedes decir que estás triunfando, que si te puedes hacer un post para una bebida chocolatada, casi la digo al aire. ¿Quién, quién? Carlos F. H. A ver, a ver, ¿dónde está? Carlos F. H. Ah, no, pues que hay, no se ve, perdón, perdón, perdón por manejar el computador. ¿Qué pasó ahora? Ah, le hizo, le hizo. El F. H. Cuidado, ahí está la marca, dice, me encanta este programa, me manda el Brian, el Brian un cover del Canario, es decir, si bien mala era la original del Canario, de no me pises que llevo chancla, le hicieron un cover. Claro, porque eso no hasta en la licuadora en esa época le hicieron cover, cover no, hicieron una parodia, digámoslo así, no es un cover. Saludos al Dani Garzón, admiradora del Cuñiz, admiradora del Cuñiz. Ay, qué pena me da eso. Es que yo a ella le digo así. No, bueno. Ah, bueno, listo, ahí están los saludos. Ay, qué pena me da que se murió mi Canario. Esa es la parodia. No, yo creo que esa es la original. No, esa que mandaron es la parodia. No, no, pero es que luego pusieron la frase, alguien la tuiteó. Virgen Santa. Bueno, resulta que hace unas semanas murió un diseñador muy importante, del cual no se conoció en últimas de qué edad había muerto, ¿cierto? Que era Karl Lagerfeld. Pues él dejó un legado en el mundo de la moda indiscutible. Obviamente dejó también muchos escándalos. Al parecer no era la persona más amable del mundo. Pero, pues, lo contribuyó al mundo de la moda del arte y lo extraño es que fuera una persona muy amable, pues realmente. La cosa es que una noticia que surgió tras su muerte fue que él legó gran parte de su riqueza a su gata, llamada Chupet. ¿Tú también tienes un gato o una gata? Oh, sí. Tengo dos gaticos. Dos gaticos. Uno está en tu puño. Uno está en mi puño. Y, no, de hecho, esa es la representación de los dos. De los dos, una mezcla. Oíse, y él dice, yo lo hiciste vos. No. ¿Es una foto? Esta es una fotico y una persona bastante talentosa que se llama Daniel Muñoz me lo hizo. Pero que azare tatuar a este man, ¿no? Sí. Como, uy, no, busqué otro, busqué otro. O también muy azare para vos ponerle el cuero a cualquiera. Sí, tiene que ser alguien con el que vos sabes que hay mucho talento ahí. Bueno, resulta que Chupet, la gata de Karl Lagerfeld, volvió a hacer noticia porque ya se están diseñando piezas de mercadeo de Chupet. Entonces se convirtió en un problema. La gente empezó a decir, ah, claro, se están lucrando de la muerte de Karl Lagerfeld a través de su mascota. La gente empezó a poner el grito en el cielo, pero realmente la plata que se reúna con estas piezas de mercadeo de Chupet, la gata que aún vive, esto es muy loco, ¿no? Pero es que lo que yo digo, el que está feliz es el veterinario o el que cuida la gata. Sí, o el que cuida la gata. Pero bueno, no. Pásame ahí tres millones de dólares para el cuido. Pero lo que recauda es que debe comerse bolas de oro, seguramente. Sí, claro. Lo que recauden para la gata, o con la venta de estos productos basados en la gata, va para una fundación que trabaja para hacer terapia con animal, de humanos que necesiten terapia con animales y también de animales que estén enfermos. Entonces para allá va el dinero. Y aquí está una corta animación que está en el perfil de Chupet. ¿Qué tiene perfil? Tiene perfil, se llama Chupet Diary, ella misma con sus paticas hizo el perfil en Instagram. Aquí está la corta animación donde promocionan todas estas piezas de mercadeo de Chupet, la gata de Karl Lagerfeld, como diría Chicho, alma bendita. Ahí está, la gata más rica del mundo. Ah, no, hay otra en Colombia también que tiene mucho billete. Pero esta tiene... ¡Hala, eh! Heredó un billete de un señor que yo sí sabía que existía por ahí. Después de que leí la biografía y lo que escriben por ahí, dije, gracias al cielo no lo conocíamos. Porque ese señor no dejó ni a los amigos a lo bien. O sea, siempre tenía algo malo y venenoso para decirle a la gente. Sí, sí, trataba un poco mal a la gente. Suele ocurrir con estos divos de la moda. Bueno, y también en el arte hay mucho divo, ¿no? Hay uno que otro divo. Hay uno que otro divo, pero yo creo que eso es un tema de personalidad también. No es como de un medio, de un gremio, ¿no? Sí. Es más como de la personalidad de todos. Sí, es un aligerario. Pues no, es de genalga. Los corredores de bolsa o la gente que trabaja en no sé qué, les gusta el martini y todos los viernes no sé qué. No, por ahí tres no se emborrachan con Martín. Con Aguardientico. Con Aguardientico, sí. Con Aguardientico. Dice, saludos al Cari. Todo San Isidro está contigo. ¿Qué es San Isidro? Un santo. Yo soy devoto a ese santo, entonces... Ah. No, ya no. Es un barrio que queda cerca al barrio. Ah, pues el mensaje no llegó ahí, sino llegó a otra parte. Es un barrio que queda... Ah, ok, sí, sí, sí. No, todos mis amigos de allá, de San Isidro, saludos a todos los muchachos. Una pregunta muy importante, Cari, antes de que nos vamos, pues, ¿dónde se pueden adquirir las obras? Sí. ¿Cómo las ven? ¿Cómo las encargan? ¿Usted hace por encargo? Vamos a cumplir una obra y no has dicho tus redes sociales. No has dicho tus redes sociales. ¿Qué es este vendedor? Listo, no. Mis redes sociales... Está que te graba, pero se van a... Está que se graba. Y aquí va a salir el documental del Cari, próximamente en Netflix. Me estaba haciendo señas para que dijera cómo eran bien las redes del Cari. No, las obras me pueden escribir por el interno de Instagram, pues como normalmente funciona una obra, que es el Cari, ¿cierto? Arroba el Cari. Arroba el Cari. ¿Cierto? Es arroba el Cari. Sí, arroba el Cari. Para confirmar. Muy bien. Es arroba el Cari. En esa misma cuenta podemos encontrar este... Esto no es un tríptico, esto es una composición ya de varios dibujos. Aquí está. Ok, sí. Un six típico. Muy típico. Muy típico. Sí, esa es una obra que en este momento está en Boston. Es una obra que hice en el 2016. Esta no es digital. Esta no es digital, es una serigrafía, altos contrastes con acrílico sobre lienzo, de 90 por 90. Ah, la obra sí es completa, no está dividida. Esto es para efectos de poderla postear en Instagram con más detalle. Sí, pero sí esta obra, digamos que no es digital. Tiene un proceso que también abarca lo digital, pero es full pintura. El año pasado nos acompañó un gran artista con su hija, él es Andrés Layos y es un tipo muy bueno en lo que hace y le preguntamos, nos atrevimos a preguntarle que le costaba trabajo dibujar y él dijo, a mí me cuesta trabajo dibujar tal cosa. ¿En tu caso es qué? En mi caso, me cuesta trabajo dibujar. Motos. A mí motos, dibujar una moto, una cicle es muy difícil. Es bastante complicado, pero yo creo que las manos es algo complejo. Sobre todo la escala de las manos, ¿cierto? Porque hay veces, por ejemplo, un señor hizo, en un parqueadero donde yo vivía, hizo un corazón de Jesús y el man quedó habilitando manos porque le hizo una manota al pobre corazón. Pero tú eres un gran corazón. Sí, no, las manotas. Uno entraba de parqueadero, Dios mío, me cogió el corazón de Jesús. ¿Sabes a mí qué me gustaría hacer un día? ¿Qué dijo Andrés? ¿Cómo? Qué pena, ¿qué dijo Andrés? ¿Andrés? ¿Qué le da dificultad? Los pies. Ah, ok. A mí me gustaría un día hacer una recopilación, pero esto sería más de fotografía de toda la estética de las peluquerías cuando pintan las caras en las fachadas de las peluquerías populares, que a veces las proporciones son... La nariz. Sí, son muy extrañas. Me gustaría hacer una exposición sobre eso, porque eso debe tener una razón de ser. Así como el cari tiene una razón de ser, y el cari significa que muchas gracias que estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, arroba el cari. Muchas gracias por ver qué ha pasado. Esta es tu casa, hombre, Daniel. Muchísimas gracias. Qué bueno conversar con vos. Un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias. Y para la producción también un aplauso. Muchachos, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias por venir, hombre. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo? ¿Pero cuál es el afán? ¿Te querés ir? No, no, no. No, no, no. Gracias.